No sé si habrá visto algo Moshi, capitano, de nuevo estamos aquí los sevillanos Este año, decorero, aunque por dentro somos chigoderos Paperillo, serpentina, un fumero y un disfraz Son las cosas que nos tiran, son las cosas de tu carnaval Y por eso, mis canciones, a Jotay se las vamos a brindar Muy buenas tengan señores, a que ustedes se presentan esta cuadrilla genial Te dejo la torería, pa' venir unos cuantos días a cantar la carnaval Aquí está su rotelera, el mejor de España entera, porque no tiene rival Está medio majareta, sorea con dos muletas y una capa almidona Estos dos son los picadores El niño de profesor y guanillo el sapiro que pican como mojones Y son los banderilleros Tienen la especialidad que colocan sin vida la banderilla de fuego El rindir haremos ya, va a comenzar la corrida Te lo vamos a dedicar a esta preciosa ciudad, nena de Andalucía Ahora vamos a contestarle a un sujeto miserable que hizo una declaración Ofendiendo a Andalucía, a esta hermosa tierra mía, sin motivo ni razón Váyase usted preparando, porque vamos a decirle lo que bien se mereció Luego no venga diciendo que le entró arrepentimiento y quiere nuestro perdón Sepa usted, señor Maduregui El noble pueblo Andalucía, con tres mil años de luz No muere porque no quiere Quien es muy rico por tío Y muy poca educación Aquí ya se superó ese rollo del racismo Para acabar le diré Que como somos toreros Solo le deseo que un diablo del nombre En el mes soñadero Burro de Lera Burro de Lera que es una fiera Terro y de acento Con el capote en la mano Delante del callejón Para no viajar a aquel bicho No ve a la que dentro Atrás se dejó el capote Y en el toque lo tiró Que asaltase el burajero Hasta los huevos ni se dejó Y en el sectorero Y en el guerrero Y se picao Y en el chilicotero Porque mi madre Porque mi madre así me parió Y en el chilicotero 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 A una pareja de obis Que se estaba dando lotes Escondido en un jardín De pronto pasó Felipe Y dijo sin vacilar Estaba a votar pesores Se lo puedo asegurar Porque tiene las dos manos En el capullo Y en la garra Y en el chilicotero 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 Porque mi madre Porque mi madre así me parió Vamos a contar la historia En un corto popurrí De nuestra vida torera Cerca del Guadalquivir En la real maestanza Nos dieron la alternativa Con toros de Vitorino De cien arroba pa' arriba Vamos Con la parrilla salió Todo el mundo comentó Que bonito es el torero Y el equipo de Matao Va derramando valor Bendito sea tu hueso Eres más que el manolete Que el guerra y que el lagartío Vayan toreros Provinos Superiores Trión 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 Una suerte especial Este le la inventó El santo del canguro En la plaza del santo Dicen que el cordobés Que el día que lo vio Le dijo esto es un santo Y no el casillo Que toré 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 Ahora Un, dos Una mané Una mané En la capé En la capé Y la otra mané Y la otra mané En el estoque En el estoque Así bailaba curro Entrando esta canción Y por culpa de ese baile Miró el toro y lo cogió Y cuando el toro me cogió Que dolor Que dolor Me mandó al tendío Que dolor Que dolor Ay que trompazo me pegó Que dolor Que dolor Me perdió el sentío Que dolor Que dolor Salió la cuadrilla entera A coger a telera Y solo la montera Allá apareció Y comentó el presidente Que saliera la gente A recoger los dientes Que el viento Que dolor Ay, ay, ay Y ya se lo lleva Para la enfermería Al poder de tu Que la raporación Conciente con nada En la rabadilla Y ya se lo lleva Y ya se lo lleva Un vagón Ay que je ve Cuantos cumbos van Robando por la frase Ay que je ve Si tenemos el cuerpo Lleno de corna Ay que je ve Con el miedo Y las intamas Que nos dan No Somos por el Mi banderilletero, somos una plebe de chiricotero, que venimos a cantar la cannaval. Aunque somos de Sevilla, el arma a ti te entregamos, a copa de mi copilla, compañero gaditano. Y te juro por mi madre, que por tu cosa me muero, por eso todos los años robo el primo de chiricotero, para cantar la tapierta la más graciosa del mundo entero. Pelera, pelera, pelera cojonudo, como currón, no hay ninguno. Pelera, pelera, pelera cojonudo, como currón, no hay ninguno. Arriba con los pica-pica-pica-pica, abajo con los pica-picaores. Arriba con los pica-pica-pica-pica, abajo con los pica-picaores. Que picantos son una maravilla, sobre todo tortillas, caquitos de la boca. Y por eso el agua de los bautizos, se pone como el pico, picando salchillón. Y si son los banderilleros, ¿cuándo comen la banderilla? Y si son los banderilleros, ¿cuándo comen la banderilla? Se la come con una jolidita, subeca cervecita, pase la tienda. Y le ponte la masa, le resulta, valentino de alma, que comi lo le son. Para cantar, yo volveré todos los años. Pues nunca aquí, yo me sentí como un extraño. Porque tus cosas son las mías, son los hijos de igual madre Andalucía. La tierra mía, Andalucía. Ya se acaba, se termina, finaliza nuestra actuación. La cuadrilla se retira, porque van a bajar el telón. Y los toreros nos marchamos, a otra plaza que lejos está. Y en el alma nos llevamos, la alegría de tu carnaval. La 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 la, 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 la la la. Y en el alma nos llevamos, la alegría de tu carnaval. Que en la plaza las entero ocurrió un cierto suceso que le voy a relatar Cuando tole hortelera se formó una candalera que pa' qué le voy a contar Al hacer el pastelillo todos decían currillo la afición contigo está Pero luego los ladrillos y las latas de membrillo le tiraban sin parar Pero burronista y mutaba Ni siquiera un pase dio y le dio al picao pégale catorce balas Y a por la banderilla el gacho se equivocó y pues se la colocó Arre la armó a Lidia pero al tirarse a matar Buda se quedó la gente pues se tiró sin mirar Y de media travesa se cargó al presidente Hay un anuncio en la tele que a mi prima Maritere la tiene de controlar Que se ve los días azules en que nos dice la renta y más barato es viajar A tu marido le digo con mucha atención revivio que nos vamos en el tren Saca una doble litera y verás como te acuerdas de nuestra luna de miel En el tren con el traqueteo El niño se entusiasmó y algo raro se lo tocó con aquel dulce meneo Y le dijo a su parienta Esto está pa' reventar ya te puede preparar que me voy pa' tu litera Su mujer le contestó lo siento por el santo Y aunque el billete azul le juró por mi salud que estoy en diarro Mi prima Juana tiene un vecino que es algo fenomenal Te pasea con tu novio, te engaña a Puerto Real Te lo lleva de paquete y muy pegadito va Cuando llegaron al puente mi prima dijo al chaval No me apretes tanto pago que tengo chocho en el manillar Y los floreros, y los perilleros, y si chicao Y si digo pero porque mi madre, porque mi madre así me parió Cuando veníamos de camino, crea que me sorprendió El anuncio de ese toro que sale en televisión Me dije yo lo conozco Pues me recuerdo a un cacho Que hace poco tuvo un cai Y no ve a la carmón Seguro que era el furano Que a que árbitro con cerca de yo Yo no soy torero Ni banderillero Ni un xiricao Ni un xiricotero Porque mi madre, porque mi madre así me parió